¿Qué es el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública? Lo que nos hace es justamente demostrar la presencia del virus de la influenza A, de la influenza B o de otro tipo de virus como el virus respiratorio sincicial, adenovirus, para influenza 1, 2 y 3 que también se hayan coexistiendo en este momento estacionario con la influenza A. Esta prueba es más o menos fácil de efectuarla, es algo larga, sin embargo de ello nos permite que a través de que podamos guardar fijada la muestra, podemos ejecutarlo luego de algunas horas con resultados confiables. Posteriormente nosotros tenemos otro tipo de prueba que se denomina PCR, esta es de más tecnología, se lo hace en tiempo real y nos permite tener un resultado en menos de 24 horas. Para eso lo que hacemos es encontrar justamente la presencia del ARN del virus a través de una sonda de ADN que nos viene incluido en este tipo de prueba y de reactivo. Con lo cual nos viene la secuenciación del virus y sabemos si el resultado de la muestra es positiva o es negativa. Vamos a proceder a realizar la toma de muestra para el diagnóstico de influenza, para lo cual tenemos todos los materiales que hemos ya descrito y vamos a ponernos para poder realizar el procedimiento. Para la colocada del mandilón podemos hacerlo en forma individual o si existe alguien que les pueda ayudar para que lo puedan hacer en la mejor forma. Posteriormente el cierre en la parte de abajo para que quede completamente la bata, luego nos colocamos la mascarilla observando que esto debe ir en la parte superior y procedemos a colocarnos de tal modo que nos permita realizar la toma. Luego el visor protector. Procedemos a la colocada de guantes. Hay que tener mucho cuidado con los guantes, pueden llegar a romperse si no son del tamaño que es. Y cuando tenemos colocado, pues vemos el medio en el cual nosotros vamos a transportar la muestra. Lo tenemos a disposición. Es un medio enriquecido con proteínas. Que no tiene bacterias ni hongos. Y procedemos a utilizar el hisopo, cuya punta es de la crón, que nos permite ingresar a las fosas nasales. Este momento, cuando está la paciente o el paciente, le indicamos que lo que vamos a proceder es a colocar este instrumento por sus fosas nasales. Que vamos a inclinarle la cabeza un poco hacia atrás, que va a sentir algo de cosquilleo o incluso puede llegar a estornudar. Y que no haga movimientos bruscos, porque podemos hacerle algún daño. Con movimientos circulares, tratamos de llegar hasta la base de la nariz, que es el sitio donde ya no pasa el hisopo. Procedemos a levantarlo. Y con los mismos movimientos circulares, vamos observando cómo va bajando hacia la parte de la faringe. Y hemos procedido a la toma correcta. Para el retiro, igualmente, lo hacemos con movimientos lentos, recordando el momento en que vamos a llegar a la base, que es donde debemos tener cuidado, porque puede producirse un sangrado. Tomamos el medio de transporte y le introducimos todo el hisopo y la parte que nos queda externamente, procedemos a cortarle. Le tapamos completamente, rotulamos con los nombres o apellidos o el código del paciente y colocamos igualmente en la hielera para que con cadena de frío pueda llevarse al laboratorio en el menor tiempo posible y efectuar y realizarse la prueba, tanto de inmunofluorescencia como la prueba de PCR. Posteriormente, procedemos a lavarnos las manos con los guantes colocados y luego nos sacamos la vestimenta que nos hemos colocado.